Hola a todos y a todas. No puedo empezar como comúnmente se hace porque no son buenos días. No son buenos días para México. Son días tristes para México, pero se pueden poner peor. Todavía si corregimos lo que estamos por votar en este dictamen de la ley de comunicación social y de la de responsabilidades administrativas, podríamos evitar que el día sea peor de lo que ya es para este país. Ustedes saben que lo que votaron no les sirve a su movimiento. Para lo único que podría ser utilizado es para intentar, como seguramente sucederá, debilitar al órgano que organiza las elecciones y con ello tratar de tener injerencia, prácticamente inutilizarlo. Pero nos falta todavía resolver sobre este dictamen que contiene modificaciones a la ley de comunicación social y a la ley de responsabilidades administrativas. Y yo estoy seguro, como lo mencionamos hace ya unas cuantas horas, en la madrugada, que esto que están ustedes ahora por votar, que pareciera que van a votar, no lo votarían en otras condiciones. No lo votarían porque no les conviene a la democracia en el país. Porque lo que permite de facto es a partir de una definición de propaganda gubernamental que pareciera poder estar bien, pero hay una excepción en donde lo que hace es abrirlo todo. Y con esta excepción dice, pues, aquello que se considera propaganda, pues es lo que tengo que limitarme, salvo aquello que sea atendiendo la libertad de expresión o en el uso de las funciones como servidor o servidora pública. ¿Y eso qué es? Todo. Porque la libertad de expresión, ¿qué abarca? Pues todo. Y lo que va a suceder, lo que ya está sucediendo es un abuso. De verdad, ustedes lo saben. Simplemente entiéndanlo que lo que hoy están utilizando se les va a volver como un boomerang en el futuro. Porque va a pasar. Están permitiendo que haya desvío de recursos. Que los precandidatos, corcholatas o como les quieran poner, hagan y deshagan a su antojo en días laborales. Contesten, acudan a encuentros. ¿Realmente utilicen recursos públicos o que alguien se cree que todo esto que aparece por ahí salió de una organización de generación espontánea que les vino a dar los recursos para hacerlo? Pues claro que no. Ni ustedes lo creen. Ni ustedes lo creen. Y nadie, ningún mexicano allá lo cree que de repente aparezcan mantas, medallones, publican camiones en la prensa y todo. Y que de repente todo haya sido así porque a los mexicanos quieren apoyar genuinamente a precandidatos del gobierno. Eso no es así. Y lo sabemos. Y luego, en la ley de responsabilidades pretenden decir, oye, pues es que las responsabilidades tendrás que acotarte a esto. Pero como ya se definió la propaganda gubernamental, en donde a partir de la excepción se permite todo, pues entonces es una ficción. Estamos realmente en una ficción. Y yo les digo, de verdad, de verdad, piénselo. Todavía podemos hablar, aunque sea esta pequeña parte. Muchos de ustedes, yo estoy seguro, muchos de ustedes se habrán quejado en el pasado del uso que se hacía de la propaganda desde el gobierno. Y lo que hoy están haciendo, lo que hoy están procurando con esto es que se pueda hacer, y todavía más, aquello con lo que ustedes se quejaron. Y que nosotros también nos quejamos. Por cierto, los que estamos en Acción Nacional nos hemos quejado. Y los que están seguramente en todos los partidos, dependiendo del gobierno que te toque enfrente. Entonces, no lo hagamos. ¿Por qué tener que permitir, ahora como estoy del lado del que manda, como tengo que congraciarme con el que manda, pues hacer algo que en otras condiciones no haría? Díganme si no es, con sinceridad y con mucho respeto lo digo, es absolutamente incongruente este actuar de ustedes. Si esto lo aprueban, habrán demostrado una incongruencia total. Porque es la verdad. Lo que hoy están por hacer que se permita, es lo que jamás habrían permitido desde la oposición, no lo habrían avalado. Hoy lo hacen, pues porque están en el sitio en el que están, del lado del que manda, del lado del gobierno, y pensando que así va a ser por siempre. Entonces, yo, de verdad, con sinceridad, con mucho respeto, pero con toda la determinación, digan no cometan este atropello, no hagan de este día 15 de diciembre de 2022 peor de lo que ya es por haber sufrido toda esta madrugada este atropello a la vida democrática de nuestro país. Está en sus manos, no sea que en unos cuantos meses o en unos años, pero lo que sí estoy seguro que sucederá, se tengan que arrepentir de lo que están aprobando este día. Porque lo que hoy van a aprobar, si así termina esta discusión, es algo que jamás, nunca habrían tolerado en otra posición. Y que hoy, por estar en la posición que están, pretenden graciosamente aplastar con sus votos en una determinación que dañará a este país. Es triste que suceda, porque todos, todos los que han participado en campañas, todas las que han participado en campañas, se han quejado de esto cuando tira el gobierno enfrente, cuando luchan contra el gobierno. Bueno, todas y todos, y no digan que no. Y hoy lo que van a hacer es validar esto, para que desde el gobierno se haga lo que quiera, que no haya límites para la propaganda, para el abuso, para publicidad, y que pase lo que pase, complementado con lo que ya hicieron del INE y del Tribunal Electoral, pues no haya quien sancione absolutamente nada. Y eso es un retroceso para la democracia de proporciones todavía inimaginables. No lo permitamos, no lo permitan. Véanse ustedes al espejo, vean a sus hijos, vean a las próximas generaciones, entiendan que la vida democrática en el país tiene que cambiar y que algún día van a necesitar de reglas claras. No las echen a perder ustedes mismos desde ahora. Gracias, Presidenta Escuanto.